Soy Elías Bacher, conferencista, soy quien dirige los seminarios Business and Swim. He recorrido muchas organizaciones, he visto muchísimos miles de personas que están atados, sufriendo en el tema del trabajo. Y tienen un trabajo y están mal. ¿Saben lo que sucede? Que de repente son invadidos por mis amigos, los payasos. Y entre los tres podemos generar cambios en la organización. Grandes cambios. Yo soy un hombre serio, pero ellos no me dejan serlo. Y con el entusiasmo, con las canciones, aquellas que tocan fibras del corazón, Hola Don Pepito, El auto del papá, La gallina turuleca. La gente tiene ganas... Señores, por favor, tengo que continuar. ¿Qué está haciendo ahí? No sé qué estaba haciendo. Bueno, una de las cosas que uno aprende es a tener paciencia. Y nos encantaría compartir con ustedes. Aparezco yo, muy serio, puedo estar dando conceptos académicos o filosóficos y de repente dos payasos irrumpen y cambian todo el clima. Esto es lo que sucede a las personas que nos van a estar escuchando. Se van a encontrar de repente que sus vidas cambian. Porque se van a reír de sí mismos, se van a alegrar con estas canciones. Solamente es una oportunidad para nosotros poder alegrar también esos corazones y darles contenidos académicos, pero riéndonos, cantando, porque ya somos tres personas bastante grandes y serias para poder hablar de la vida. Muy serias, personas muy serias. Nos gustaría vernos. Dale. Chao.